Para este vídeo chicos y chicas todos y todas tienes que dejar like muy rápidamente, menos un segundo con los labios dándole un besito al celular, al mouse, a la tablet, al control de las play estaciones, lo que queráis vale, pero menos un segundo con los labios, superad los 15.000 likes y suscribíos ahora mismo porque si no vais a morir esta noche y la única forma de evitarlo es que superemos este reto de likes, así que daros prisa a todos y todas y superadlo. Hacemos un par de cortes en el vídeo, estaría todo listo y preparado para subirse a YouTube, aparcado, por fin pueden descansar y de hecho el día de hoy no está ni el sol malvado, ni la luna malvada, ni nada extraño, dime que por favor el agua también está bien, el agua también está bien, sí, toma ya, el agua también está bien chicos y chicas, eso quiere decir que no vamos a tener ningún problemita y eso me pone muy, pero que muy, pero que muy feliz chicos y chicas. Bueno, eso sí, vamos a ir fuera de casa porque antes de cantar victoria tenemos que ver si encontramos algo y hay un perrito, perrito, parece que un perrito, ay que mono, mira quiero un hueso, hay cosita más linda, quédate aquí, vale, no te muevas, a ver que dice el libro, veamos, si no dan todos like en menos de un segundo con los labios dando un besito y superamos los 15.000 likes y suscriben, morirán esta noche, madre mía chicas y chicas de piso a todos y todas, tienes que dejar like muy rápidamente en menos de un segundo con los labios dándole un besito al mouse, al teléfono, al control, a la tablet, a lo que sea, superad los 15.000 likes y suscriben. Escribíos ahora mismo y compartidlo con todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque si no superamos este reto os vais a morir esta noche, así que a daros presa y por favor, reventad el botón de los likes ahora mismo. Ay Dios mío, a ver, ¿qué dice el libro? ¿Por qué hay más páginas? Nacho, este perrito se fue de su casa hace poco, cuando era pequeñito lo cuidaban mucho, pero según fue creciendo su familia dejó de quererlo. Oh, qué triste, es muy triste, le abandonaron en el centro comercial y una noche aparecieron zombies que quisieron hacerle daño, por eso he llegado hasta aquí, por favor, cuídalo tú, sé su nueva familia y dale mucho cariño, ese cariño que nadie pudo darle nunca. Ay, qué cosita, perrito chiquitito, qué mono, yo me encargo de ti, ¿vale? ¿Quiere huesos? No pasa nada, se los voy a conseguir, solo hay un pequeño problema y es que los huesos tendré que sacarlos de esqueletos o de zombies, ¿no? Y bueno, ya sabéis, hay zombies supuestamente donde el centro comercial, el caso es, ¿cómo voy a enfrentarme a esos malditos zombies sin espada? Porque hoy no tengo ninguna espada preparada, bueno, pues nada, tendremos que hacernos una de madera para poder hacerles frente, porque si no, ni de broma ni de blast vamos a poder hacer nada. Así que vamos a romper este arbolito tan lindo y hermoso que tenemos por acá y vamos a hacer una espada o dos espadas de madera para intentar librarnos de lo que quiera Dios que haya ahí, que seguramente me van a reventar, ¿vale? Es lo más seguro porque, bueno, como podéis ver, no tengo armadura, no tengo nada el día de hoy, hoy voy full pobre, así que no sé si poder hacer algo contra ellos, pero bueno, vamos a intentar lo que es importante y a ver qué tal acaba el temario. Así que esto por aquí, esto por allá, ¿vale? Pechera, aunque sea de madera, para poder salir un poquito del paso y espérate un momento porque creo yo que voy a coger, voy a agarrar, perdón, otro bloque de madera para hacer otra espada. Sí, ya sé que en vuestro país esa palabra, ¿vale? La palabra coger es otra cosa, recordad que, por favor, soy de Españita, por lo tanto, significa otra cosa completamente opuesta, ¿de acuerdo? Así que no me seáis malpensados y sean comprensivos sabiendo que soy de España, ¿vale? Que yo os quiero mucho, ¿eh? Y no quiero que penséis que digo cosas que no son. Vale, chicos, supuestamente los zombies están por aquí, por ese centro comercial, lo primero, el primer paso y más importante es liberarnos de ellos, ¿de acuerdo? No pueden estar sueltos por el mundo de Minecraft y de hecho, míralos, pero ¿cuántos zombies son? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, mira, de lo malo no me atacan todos a la vez, así que creo que podría, creo que podría enfrentarme a ellos de alguna forma, ¿vale? Creo, creo, bueno, a ver, si no me pega desde Pekín el amigo, pues a lo mejor sí que puedo, ¿no? Porque literalmente me pega desde Pekín, o sea, no me preguntéis de dónde viene ese alcance a la hora de golpearme, pero vamos, llega desde Mordor. Ok, chicos, vamos a tener que ir uno a uno con los zombies, ¿de acuerdo? Porque si no vamos uno a uno con los zombies, puede ser que nos maten, ¿de acuerdo? Si los llamamos todos a la vez, vamos a morir y no queremos morir. Así que saltamos para meter crítico, que no vale de nada y literalmente solamente pierdo el tiempo haciendo eso, pero bueno, y vamos a ir cargándonos así, ¿vale? Ven aquí, amigo, ven aquí, sí, sí, tú, feo. Venga, y vosotros dos también, os venís pa' acá, pa' acá os venís, vais a morirse, se muéranse. Ay, Dios, que me han dejado dos corazones, ¿vale? Pequeña pausa, ¿vale? Que me regenere la vida. Sí, poquito a poquito. Bien, así, suave, suavecito, así, así me gusta, muy bien, muy bien. Ole, 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 como me gusta regenerar la vida de Minecraft, como me gusta. Dale, boludo, veníte acá que te voy a romper el orto. Mira, es que, hello, witte, thunder, pero si encima me saludan los zombies, pero ¿tú qué te crees que eres, hermano? Vale, quedan tres, quedan solo tres zombies, ¿vale? Que hay que matar, ya están muertos prácticamente. Ay, que me mata, ay, que me mata. No, me ha matado, me ha matado el último, me ha matado el último zombie, ¿esto es en serio? Is this real life? O sea, eh, ¿en serio me ha matado el último zombie que me quedaba por matar? Bueno, eh, ¿sabéis qué? Da igual, vamos a cargándonos el último zombie y vamos a hablar con los, por favor, a ver qué han visto ellos y si saben decirme dónde provienen los zombies, porque puede ser que sea incluso la vuelta, el regreso de la luna malvada o el sol malvado, o vete tú a saber, a lo mejor es hasta una nube malvada o un bloque de tierra malvado. Es que todo es malvado en mi mundo de Minecraft, maldita sea, ¿esto qué carajos es? A ver, eh, hola, queridos, por favor, ¿qué tal estáis, compañeros? Eh, disculpad, ¿habéis visto dónde han aparecido esos zombies? Oh, por favor, nosotros ver zombies bajar de una nube. Pero, pero vamos a ver, ¿cómo van a bajar los zombies de una nube, hijos míos? Si las nubes, ni siquiera hay nubes en el cielo, ¿cómo que de una nube? Ah, por favor, nosotros no mentimos, nosotros solo decir verdad, así que tú tener que buscar una nube malvada. ¿Nube malvada? No me digas que tenía una cara de enfadada. Por favor, sí. Vale, eh, vale, ok, vale, muchas gracias. Eh, tomad, como forma de pago, os doy dos espadas de madera, ¿vale? Para que os defendáis de lo que os dé la gana, y una pechera de madera para que la queméis y vivéis en fuego os opongáis para vestir algo. Anda, que vais full pobre. Por favor, muchas gracias. No hay de qué, amigos. Bueno, vale, los zombies ya están muertos, no me han dado ningún hueso, así que ahora me toca investigar en la cocina de mi casa para ver si tengo algo que darle de comer al perrete para que me siga, ¿de acuerdo? Una vez ya me siga, simplemente le hacemos el típico tour por la casa que hacemos a los animales y nuevas personas que vienen y tal. Una cálida bienvenida y le vamos a cuidar a tope, ¿de acuerdo? Que el pobrecito no recibió cariño nunca, oh, Dios mío, la historia más triste de un perrito en Minecraft. Ay, Dios, que voy a llorar. Vale, espérate, aquí, vale, sí, aquí tengo, vale, cinco huesos. ¿De acuerdo, chiquitín? Tú te vienes conmigo, ¿de acuerdo? Tú te vienes a mi casita, toma, toma, hueso para ti, Jair. Guau, guau, sí, guau, guau. ¿Qué vas a decir? Hola, buenas tardes, ¿soy el camarero o no? Pues no, porque aparte eres un perro, no sé, camarero, no es persona. Bueno, como sea, colega, escúchame una cosa, ¿vale? Mira, aquí tienes a tu amiguito, ¿vale? Este perro es de mentira, no me acuerdo cómo se llama. Sé que tiene un nombre, pero no me acuerdo de él, ¿vale? Este va a ser tu amiguito a partir de ahora. Cuando te aburras, vienes aquí, te sientas delante de él y habláis de vuestras cosas, ¿vale? Mira, esto es el comedor. Tenemos uvitas para comer, tés, tengo también una TV, la TV, una televisión, ¿vale? Para poder ver la TV, la televisión. Tienes también un canario, el cual, por favor, no te lo comas, ¿vale? No te comas este pájaro a ser posible, ¿de acuerdo? Lo he llamado Masi porque es canario, canario, Masi, lo pillas, Jajalolo, club de la comedia. Muy gracioso, ¿verdad que sí, perrete? Sí, venga, acompáñame. Y mira, por aquí debajo está lo mejor, lo que más te va a gustar. Mira, mira, es que vas a flipar en colores, nene. Esto es la sala de juegos, chiquitín. Villar, no sé cómo lo vas a hacer con tus patitas, pero poder puedes jugar al villar. Tienes un tocadiscos, ¿de acuerdo? Con lo cual poner, no sé, música dubstep o lo que te dé la gana, ¿no? El perro dubstep. Puedes tirar dardos también, no sé, tú te las apañas. A lo mejor te puedes meter uno en el culete, te tiras un pedo y metes Diana. No sé, vete tú a ver lo que puedes hacer. A lo mejor tienes un montón de habilidades secretas, amigo. Y por aquí, compañero, tenemos la pista de baloncesto, ¿vale? Donde puedes marcarte unos cuantos triples, así, en plan Michael Jordan. O, bueno, tu casita, ¿vale? Donde vas a dormir a partir de ahora. Ahí, al aire libre, a la intemperie, con todo el frío, con la lluvia, con las nevadas. Con el frío también de nuevo. Pero siempre cubierto, amigo mío. Así que, bueno, pues a partir de ahora puedes hacer lo que te dé la gana. Es más, mira, tengo una idea. Espera, mira, ven para acá, ven para acá, mira, mira. Quédate aquí, ¿vale? Ven, 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 aquí, sí, sí, aquí, 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 mira. Aquí, waiting, quédate quieto. No te muevas lo más mínimo. Mira, esto, pelota de baloncesto, ¿vale? Yo te lo tiro y tú me la devuelves, ¿vale? Toma. Creo que mi perro es un poco tonto, ¿eh? Espérate, no, espera. A ver, repetimos, a ver. Yo te tiro la pelotita y me la devuelves, ¿vale? No me des el culo, toma. Toma, ahí va. ¡Que no me des el culo! Que no me des el culo, que... Oye, ¿me está vacilando? Toma, la pelotita. Creo que mi delfín es tonto, sí, os lo juro. Yo, yo, en verdad, eh... Mira, a ver, te explico, ¿vale? Coge esa pelota, eh, mira, y haces así, mira. Y te marcas un triple, ¿vale? Creo que ha adoptado un perro un poquito imbécil. Vale, a ver, vamos a ver otra cosa, ¿vale? Sígueme, mira, sígueme. Esto es la piscina, ¿vale? En la piscina tú te puedes bañar, te puedes meter a la agüita, ¿vale? Yo te recomiendo tener cuidado que eres un perro y te vas a ahogar, ¿vale? En plan, tendrás que salir con cuidado. Ven, sígueme por el... Iba a decir, sígueme por el borde. Tienes que tirar en la piscina nada más verla. En serio. Tú, que te estás hundiendo. Socio. O mío, eres tonto. ¿Quieres salir de ahí? ¡Qué perro más bobo, tío! A ver, pobrecito, ¿no? Si me da pena. Si su historia es súper triste. Sí, nadie le quería tal, no sé cuánto. Ay, pobrecito el perrito. Pero es que es tonto. Es que es bobo. A ver, escúchame. No voy a poder cuidar de ti si te intentas suicidar a cualquier cosa... O sea, con cualquier cosa que ves, ¿vale? O sea, si ves una piscina y no sabes nadar, no te tiras en la piscina. Si te tira una flota de baloncesto, no sé, juega con ella, dale un cabezazo, no te le quedes mirando esperando a recibir el golpe, hijo mío. Es que, de verdad. Venga, anda, acompáñame. Te voy a ir a otro sitio, ¿vale? En mi casa, por lo que veo, no parece ser que tengas un alto índice de supervivencia, ¿vale? Por algún motivo el cual desconozco. No se te dan bien las funciones motoras de moverte por un borde bien de forma correcta sin caerte o de golpear una pelota de baloncesto o de moverte simplemente un poquito, ¿no? Mover un poquito la cabeza. Parece ser que lo único que se te da bien es ponerme el culo en la cara, como el que dice. Así que, por favor, acompáñame, ¿vale? Que te voy a llevar a otro sitio muy lindo y hermoso, ¿vale? Te voy a llevar, mira, te voy a dar una vivienda solo para ti. Una casita entera al 100% para ti. Acompáñame, mira, ven, mira. ¿Ves esta puerta chiquitita? Esta puerta, ¿de acuerdo? En este piso vive alguien, ¿vale? No sé quién, pero a partir de ahora tú también vives aquí, ¿vale? Así que te quedas aquí en waiting, amigo mío. Y mira, tienes televisión, una minetendo, un piano para tocar, no sé, si quieres... No sé, tío, lo que te dé la gana. Pues toca lo que te dé la gana. Mira, puedes pintar también por si te da la venada de querer pintar un paisajo, pintarme a mí. Y nada, ¿vale? Te quedas aquí. Yo iré a verte de vez en cuando y te vendría a cuidar y a traer comida y todo ese rollo, ¿vale, chiquitín? Venga, hasta luego. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, pues parece ser que hemos encontrado... Bueno, bueno, en fin, encontramos el perro con la historia más triste del mundo en Minecraft o algo así. No sé ni cómo voy a llamar a esto, maldita sea. ¿Qué le pasa a este perro? Es medio tonto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!